En punto de las 10 horas con 14 minutos de este viernes, primero de febrero, se registró un sismo de magnitud 6.5 grados Richter a 37 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional a través de su cuenta de Twitter. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se activaron los protocolos de atención en la capital del país. Con imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.